a continuación aquí tenemos la en este caso acabamos de terminar de instalar un clóset aquí pues este es un color nuevo que le llamamos ciprés acaba de salir muy elegante muy bonito y sobre todo este este closet tiene se fijan que tiene le hace falta una pared del lado le tuvimos que poner una pared de pvc de piso a techo tiene en el interior ahorita ahorita vemos en el interior vean ustedes la beta este es este closet desde la línea impresa muy elegante aquí en la parte interior tenemos pues siempre metemos el color blanco para darle pues 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 mejor a mucha resolución en la casa a la hora de acomodar cosas son cuatro entrepaños una ahorita veremos por dentro del otro lado serían dos tubos colgadores aquí tenemos las guías muy importante esto y sobre todo en la parte de arriba pues tiene un riel de acero este riel de acero hace que se desplacen las puertas pues muy fácilmente si entonces por este por este lado pues el producto en este caso la la el el closet pues está bien fabricado sobre todo tiene refuerzos en la parte interior si que lo hace ser rígido estas son vistas también laterales aquí tenemos unos tubos colgadores esta escuadra le da rigidez al tubo colgador y en la parte de arriba tenemos otra escuadra que le da rigidez tanto al maletero como lo que es el al lo que es este al al tubo colgador entonces este se encarga y se taquetea directamente al muro posterior entonces en la parte de río pues tenemos un fijo en este caso pues este closet se puede fabricar también de la línea de la línea este pues este este es de la línea impresa pero también puede ser de la línea laminada o la línea sólida que es del color blanco entonces esperemos con esta explicación haya quedado claro cómo trabajamos y no por último decirles que aquí en este espacio donde están los los entrepaños se puede empotrar una cajonera con cuatro cajones y dos y un entrepaño o sea serían dos divisiones cualquier cosa o comentario no duden en 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 contactarnos denle like al al vídeo y sobre todo compártanlo y suscríbase también a nuestro canal gracias gracias